Original vs película, Sonic pasó por una terrible transformación Pero al final, crearon la versión definitiva Tails es mi personaje favorito Su versión original ya se ganó mi corazón para siempre No Coles no le veo mucha diferencia Pero cuando lo escuché hablar Te parece que necesito tu poder Sin duda, el mejor personaje de la película Dr. Eggman es perfecto con Jim Carrey Pero hasta que no lo vea completamente bigotón Y con forma de huevo, gana el